Música Hoy me he dicho la sangre de mía, la venganza se me hizo placer Ahora cortas, abro un infierno, voy tanquinar y amar sonro de Me da risa mirar los tirados, mirar a tierra queriendo morder Música Fue un gran equipo, el cuatro dos valiente conmigo, fue abastido por unos cobardes Tenía miedo de llegar conmigo, orgulloso me siento de mí, pues también le respondió cachillo Música Música Arriba el compa Taddy, solo por estilo chido Música Ya entra la botella, pues si no lo duran Música 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 Música